En este pequeño video vamos a tratar de entender brevemente el papel del planeta Venus en la astrología. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos dados por un autor que se llama Oscar Adler, que es un médico austríaco, músico y muy famoso por su libro que ya hemos mencionado que se llama La astrología como ciencia oculta o el testamento de la astrología. En este libro el doctor Adler describe uno por uno la etapa evolutiva correspondiente a cada uno de los signos del zodíaco y se considera que es el libro más interesante en cuestión de astrología esotérica existente en Occidente. Por supuesto que él menciona el papel de cada planeta en los determinados signos del zodíaco. En este video pues vamos a hablar, como ya dijimos, del papel que tiene Venus en dos de esos signos. Primero en el de Tauro y luego en el de Libra. Todo el mundo sabe que las culturas antiguas daban mucha importancia a los ciclos de Venus y que las jerarquías celestiales que proceden de Venus tienen un gran papel en la evolución de la humanidad ya que ellos están más avanzados que nosotros y nos ayudan constantemente en nuestra evolución. Así que al respecto dice el señor Adler lo siguiente Vemos a Venus como representante de todo aquello que llamamos la última vez el eterno femenino. Así que es Venus el planeta que da al hombre el poder de venerare, esto es, de venerar, de mirar en adoración a las alturas. El único poder por el cual fluyen en el hombre y lo fecundan los impulsos del daño superior al de su propia evolución. Con ello llegamos al efecto más alto que puede ejercer la radiación de Tauro sobre el ser humano que es a saber la fuerza de una entrega esperanzada, paciente, a lo más alto y a lo supremo. Esto es, en otras palabras, el aspecto moral de la radiación de Tauro. El signo simbólico para esta región del zodíaco nos revela de la manera más penetrante que es lo que debemos ver en este alto sentido como omisión que le es propia. O sea, el semicírculo abierto en la parte de de arriba colocado sobre el círculo. O sea, el símbolo femenino sobre el círculo masculino. La policia es y significa la posición del que ora y agradece o del que se convierte en ser femenino en arrebatador, en arrebatos de piedad para guardar el impulso creador de lo alto. Si confrontamos ahora el tipo superior con el tipo inferior del hombre de Tauro las cualidades de que acabamos de hablar se transformarán en sentido igual a lo que hemos expuesto a referirnos al signo de Capricornio. O sea, la limitación en todo sentido de la palabra se convierte en la característica de todas las variaciones del complejo del hombre de Tauro menos evolucionario. Pero en otra parte, el señor Adler habla de las características del hombre de Tauro más evolucionario. Dice, esta característica es la de cobrar conciencia de que es un guardián y de esta condición de guardián como de una misión sagrada. A este tipo le es dado el preocuparse por la conservación de todo lo que ya ha llegado a ser patrimonio de cultivo. Su misión no es la de tender hacia lo nuevo, sino la de conservar lo conquistado y disponerlo para el uso en el momento oportuno. Así que en el doble del sentido de la palabra cuidar como cultivar y proteger se revela la disposición psíquica fundamental del hombre de Tauro. Así que con estas pocas palabras tenemos una idea de lo que es el papel de evolutivo de Venus con relación al signo de Tauro. Ahora vamos a pasar a lo que puede ser el papel de Venus en el signo de Libra. Y dice lo siguiente el señor Adler. Dice, del mismo modo en que la obra de arte, como sacrificio del hombre que atraviesa dicho portal ante el altar de la sabiduría, muestra dos rostros. Uno orientado hacia el mundo material que se llama belleza y otro orientado hacia el mundo mental que se llama verdad. Así que la función del planeta Venus, que representa el transmisor de fuerzas del signo Libra, nos mantiene esta función doble en una figura que Schiller, el poeta, ha descrito con palabras incomparables las cuales nos pertenecen y nos permiten reconocer con total claridad como el planeta Venus, que ya conociéramos como señor del signo de Tauro, aparece aquí en el signo de Libra en su fuerza orientada hacia el futuro. Así que Urania, o Venus-Urania, como la llamaban los griegos a Venus, corresponde al planeta Libra. Y si nos detenemos ahora en el papel que desempeña el hombre de vida, de Libra, en la vida práctica, lo veremos constantemente activo, sirviendo a la belleza, suavizando asperezas, redondeando lo escarpado y buscando por doquier la reconciliación de los opuestos. Y allí donde la riña de los puños, de las pasiones y de las opiniones amenace con destruir la paz de los hombres, el hombre de Libra mostrará cómo el apartarse del camino verdadero no merece más que la falta de un correcto punto de vista, pues el camino verdadero no puede ser más que uno, el de la armonía máxima posible entre la verdad correctamente captada y la realidad. Así que aspirar a las grandes medidas de la armonía es deber moral el convertirlas en medida para el juicio que se llama justicia. Y de este modo el hombre de Libra, lo mismo que el hombre de Capricornio, llega a un ideal de esta justicia. Pero mientras el hombre de Capricornio ve en la justicia una especie de norma jurídica que poseería su modelo en la ley física de la igualdad entre la acción y la reacción, es decir, que en realidad correspondía a una ley de venganza, la idea de justicia que corresponde al signo de Libra apunta más a la neutralización, esto es, a la preocupación por un criterio que expulse del mundo los opuestos. Y de este modo llegamos también aquí a los tres ideales que configuran este signo, que son la verdad, la justicia y la belleza. Así que de este modo podemos ver la gran influencia que tiene Venus en la evolución espiritual y mental del ser humano.